Bien, continuamos en nuestro viaje, ahora vamos, estamos aproximadamente a unos 100 kilómetros donde vamos a llegar, donde vamos a tener que grabar se llama Ambelí, que es un punto de la costa ecuatoriana, Ambelí es un pueblo pequeño, un pueblo pesquero, donde generalmente la gente se dedica a la pesca, no hay mucha agricultura, más es pesca y los pueblos aledaños también se dedican un poco más a la artesanía y bueno, de cierto modo ese es el tipo de producción de este sector. Una vez nosotros hicimos una investigación con el maestro Schubert Ganchoso, a quien le agradezco mucho por sus conocimientos impartidos, hicimos la continuidad, la edición se llamaba la continuidad musical de la cultura guancabila, entonces ¿qué estábamos nosotros investigando? Empezamos por identificar cuál es el ritmo ambulatorio del sector, eso es un poco complejo entenderlo, una persona que se mueve al ritmo puede ser un buen músico, entonces acá fue interesante ver en una fiesta de pueblo, porque fue en una fiesta de las cruces que nosotros fuimos en la investigación, porque tienen muchas tradiciones, entonces en esa fiesta de pueblo había una banda tocando por allá, una orquesta, perdón, y había una banda de pueblo por allá, pero lo que me pude dar cuenta es que están rodeados y no hay músicos, pero entre eso, lo ambulatorio que encontré en todos, fue que todo el mundo se movía bien, todo el mundo se mueve con un ritmo, con un buen ritmo, no pierde el compás, eso demuestra mucho, eso viene en los genes, todas esas personas de ahí pueden ser músicos, quiero haber sido músicos, porque no sé cuantos se han dado cuenta en una fiesta, en un baile, no todo el mundo baila bien, y ese que no baila bien, olvídate, nunca va a poder ser un buen músico, porque no tiene el ritmo, no tiene el compás, no tiene el tempo, no tiene el tiempo correcto para ir moviéndose de una manera, un ritmo literalmente, entonces acá todo el mundo, todo, todo el mundo bailó muy bien, o sea, no me refiero a que eran los coreógrafos, sino que nunca perdieron el ritmo, nunca venían el compás, entonces para mí fue algo interesante, ¿sabe por qué? Porque ahí tú puedes identificar que esos genes que han venido de generación en generación, o sea, dicen algo, sí, era una cultura musical que existía ahí, entonces, cosas como estas, nosotros a este tiempo, en el 2017 que ya vivimos, no podemos identificarlas a simple instancia, tenemos que hacer tipos de investigaciones en los cuales nos muestren aquellas cosas que de cierto modo den una respuesta, tal vez no tan acercada, pero ya hay un criterio para hablar con respecto a esto, yo soy de acá de la península, no sé si de cierto modo soy músico, pero mi apellido Rodríguez, hay hasta en la sopa, no sé, en nuestro apellido, ¿de dónde vendrá nuestro apellido, si será patrónímico, gentilicio, no lo sé, porque es difícil investigar entre tantos Rodríguez que existen en el mundo.